Hola, bienvenidos al canal de agrotecnología tropical.com. En el día de hoy vamos a ver una propuesta para la cría de conejos en forma artesanal y casera para consumo familiar, donde los conejos tienen un comportamiento y un desarrollo feliz, ya que no están en jaulas y están en un sistema muy parecido al medio ambiente de donde ellos provienen. Sean ustedes bienvenidos. Este sistema está colocado en el jardín de una casa. La idea es que está sin techo e integrado al resto del jardín, donde hay muchos animales silvestres, pero de granja como pueden ser patos, gallinas, incluso hay un criadero de abejas que produce miedo. Los conejos no están en jaulas individuales, ellos están interactuando como si estuvieran en la naturaleza. Tienen un cercado que compagina con el diseño del resto del jardín y la cueva o madriguera donde están los conejos asemeja a su hábitat natural. La cerca es de malla reciclada y muchos de los elementos que se utilizaron en esta conejera son materiales reciclados. Aquí vemos venir a nuestro amigo Tulio que desde el sector Los Cerritos, municipio Montalbán, desde el estado Carabobo en Venezuela ha sido el creador de esta propuesta para todos ustedes y le trae alimentación a los conejos, ramas de árnica para traerlos y hacernos la explicación respectiva. Adelante Tulio, explícanos qué es lo que tú has hecho en este proyecto. Bueno, bien, aquí la idea es tratar de recrearles a ellos con esta madriguera, un ambiente en los cuales ellos se sientan como realmente en su condición natural. Simple y llanamente consisten en hacer una cavidad, puede valerse uno de unos bloques y desechos tanto de materiales como tela, sin viejo, plásticos y hacerle las veces de su techo y luego colocar tierra. Hasta el presente se empezó con una pareja y en la actualidad creo que andan cerca de los doscientos y tantos de individuos que han nacido allí. Esto se empezó con la finalidad, como te digo yo, de una fuente de proteínas para la casa y aparte de eso es un adorno. Si hemos notado que se reduce me atrevo a decir con facilidad que al 2% lo que es la mortalidad en esta forma de cría. hasta el presente es un año y dos meses que más o menos tienen ellos acá. No ha habido necesidad de control de sarnas porque vemos que en realidad no hemos encontrado individuos con sarnas. y dos adultas hembras que han muerto por condiciones de inflamación de las mandíbulas. Pero que por la carencia de medicamentos y eso, no se logró tratar a tiempo o saber qué tipo de condiciones era la que tenían. Pero del resto, bueno, veo que es bastante viable esta forma de crianza. Ok. Y tal vez se podría decir que es como más ecológico que tenerlos en jaulas encerrados. O sea, aquí los conejos son totalmente felices. Eso es correcto. Sí, porque yo he tenido experiencias en conejos en jaulas, bajo techos, en galpones y en realidad esto es menos trabajoso, mucho menos costoso. Este, y puedes valerte, vuelvo y repito, de materiales de desechos o reciclados pues como tal. Y este, a la vez es atractivo. O sea... ¿Cuántos animales está allí aquí ahorita en este momento? Allí hay aproximadamente cerca de 22 individuos. Cerca de 22 individuos. Y... Es un espacio que, este, estaríamos hablando... Tendríamos que, como 17 metros cuadrados. En 17 metros cuadrados hay 22 individuos. Claro, hay de distintas edades animales adultos. ¿Cuántas reproductoras podrían haber aquí? Eh... En este momento, la idea, o sea, siempre estuvo en base a tres hembras, un macho. Pero, esta vez estamos dejando ya ocho, ocho hembras para, para un macho. Así que, en un futuro próximo, eh... La cantidad de gazapos va a ser mucho mayor. Pero, ya hay que acondicionar un ambiente aparte para... Muy similar para, entonces, tener, eh... Tanto los gazapos como los... Los... Los individuos jóvenes, como jóvenes, pues ya. O sea, que habría un espacio para los reproductores y un espacio para las crías. Ah, sí. Así sería. Sí, pues, esto es una experiencia que se está recogiendo en base a, como te digo yo, a una idea y... Y se le va viendo entonces pro y contra y uno busca perfeccionarlo. Pero, hasta el presente, en realidad, se ve que... Que es bastante viable. Desde todo punto de vista. Ok, vamos a tomar ahora la... Una vista, un paneo de todo. ¿Una con aquella? No, no. Aquella es aparte. Eh, y entonces está la cerca. Esta cerca está hecha con qué material? Eso es tela metálica, eh... ¿Cómo te digo yo? De... De cuadros. Son desechos de granja. Uh-huh. Eh... Logré conseguir, pero... Por la experiencia, veo que se puede poner... Y tienen... Aproximadamente 80 centímetros de altura. Es suficiente como para... No... No hay ataques, tanto ni de depredadores, ni ellos buscan salirse de esa forma. Pero, este, veo que... Que hasta con tela plástica pudiera... Pudiera darse. Y, este... En la parte de abajo, algo de tela metálica. Puede ser algo así como... 40 centímetros de... De tela plástica... De tela metálica pegada a la plástica. Pudiera ser viable también como forma de... De... Poderlos tener y... Y están protegidos, pues. ¿Cuántos conejos se pueden comer de aquí de esta... ¿Cada cuánto se puede comer algún conejo? ¿Con qué es la experiencia? ¿Con qué frecuencia te comes un conejo? Mmm... Estaríamos hablando de que... Hemos ido sacrificando grupos así de... De... Sí... Eh... Y en el tiempo, como no... No somos así tan... Tan... Tan dado a... A... A las carnes... Eh... Tengo en el grupo familiar algunos que... Que sí, pero... Más o menos... Eso nos da para... Hay veces que... Podemos decir que tenemos un mes y pico... Con esa cantidad de conejos... Y es suficiente para nosotros... Ok... O sea que todos los meses comen conejos... Es correcto... Con este sistema de producción... Ok... Ok... Bueno... Muchas gracias Tulio... Por explicarnos nuestra experiencia aquí... Con los conejitos... Estamos bien... Gracias... Estamos a la vez... Así concluye... Otro video más... Del canal de AgrotecnologíaTropical.com... En esta oportunidad... Mostrando una propuesta... Para producir... Carne de conejo... En jardines... De las casas... Respetando la armonía de los jardines... Y haciendo algo... Realmente muy vistoso... Para todos ustedes... Y para las personas que se deleitan... Con la presencia de los animales... Además de ayudar... A la dieta de las personas... Y de la familia... En una importante... Reducción del costo de la vida... Los invitamos a seguir viendo... Otros videos de nuestro canal... A suscribirse al mismo... Y a conocer... Nuestro programa de asistencia técnica por internet... Asimismo... Les pedimos que activen la campanita... Para que se esperen... Cada vez que nosotros subamos... Otro video... Con información... De interés para ustedes... Los cuales... Cada semana... Tendremos... Disponible... Para ustedes... En esta oportunidad... Con una producción casera... Pero que la vimos tan interesante... Para los usuarios de nuestro canal... Que decidimos... Compartirla con ustedes... Muchas gracias... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!